Buenas chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vuelo más en Friesen Velito 2020, vamos a seguir las misiones, ahora nos toca desde la calderera hasta Vigo, como dije ayer, y vamos a hacer este vuelo en Batsimbares, va a ser un vuelo tenso porque ni siquiera estoy seguro si nos va a llegar el combustible para hacer el vuelo entero, no me permite más peso, meter más peso, sin más combustible, así que no sé chavales, no sé cómo va a ser, vale, ya esto lo tengo que hacer, ya tengo que preparar un mensajito para la calderera, de momento ni nadie conectado, no hay ningún DC ni nada, más cositas, aquí ya tengo las cartas a las que supuestamente me imagino que haremos la aproximación, el plan de vuelo, ya os digo que va a ser bastante largo, son 347 millas, casi nada, así que no tengo ni idea, la verdad, uff, madre mía, a ver, desde la banca alela tardamos una hora y media, no hubo problemas, así que, no sé, más o menos, va a andar por ahí, así, así, así que nada, vamos a, tenemos ya el motor accedido, ya hemos hecho todo el cheldis y tal y cual, faltan los flaps, vamos a salir por la 2.5, vale, hay vientos de 10 nudos desde 2.7.0, así que tenemos, o sea, tenemos por la 2.5, ya, como he dicho, hemos cargado el plan de vuelo, ya tenemos todo, vamos a stand-by, esto vamos a ver atrás, y nada, listo, chequeo, esto lo he mirado todo, sí, bueno, falta comprobar el pito, vamos a ver temperatura, no hace falta, pero vamos a comprobar el pito, vamos a poner, esto, vamos a comprobar todas estas cositas, vale, la biónica ya está encendida, el plan de vuelo, como he dicho, ya lo hemos metido, prende la luz de posición y ya la de taxi, ya, los acabamos de comprobar, el altímetro lo hemos puesto, el transpondedor, pues, vamos a darle ya casi que al, ¿no?, porque estamos prácticamente a la pista, temperatura del aceite, todo bien, y nada, pues queda el ruedaje, ya está, vamos a ir poniendo, espérate un momento, esto, y nada, vamos a poner el mensajito, ya estamos en 1, 2, 2, 8, 0, en la unicón, y nada, chavales, que sea lo que Dios quiera, espérame, la niña de que lo está, que sea lo que Dios quiera, vamos a quitar el parking brake, vamos a ir por la izquierda, vamos a intentar gastar menos combustible posible, vamos a ir a 12.000 pies al nivel de vuelo 1, 2, 0, ¿vale?, vamos a ver a 2, 5, tenemos que salir desde la derecha, ¿vale?, ya hemos dicho eso, nadie ha contestado, así que, yo entiendo que nadie va a aterrizar en calderera, y vale, antes de seguir, vamos a confirmar que estoy grabando, vamos a quitar la luz de taxi, ponemos la de landing, y vamos a ver si llegamos y no nos hacen esperas o lo que sea si no me diré que a todos te ofrezas abre así te creo que está bien que has sabido si es suficiente combustible para hacer este vuelo pues estamos en un aire y es que no nos permite el tema combustible la mierda vamos con unos 22 galones más o menos para lo que es el viaje no creo que gastemos y los 20 galones entiendo más o menos pero vamos a ver y vamos a nivel de vuelo 120 debería gastar menos vamos a ir unos 125 nudos como mucho pero no gasta mucho vale vamos a ir preparándonos para dar la vuelta aquí como hemos dicho ya hemos dicho que vamos a hacer el taxi vamos a hacer el backtrack y que no vamos a despegar ya directos en la pista 25 directos hacia el borde de toledos en nuestro primer punto le hemos puesto el swap off que es en alt esto lo hemos puesto para que el flaps ya está seleccionado para el despegue poco más comprobamos el compensador está en el takeoff y nada pues listos un momentito vamos a comprobar salimos de la dos de la dos cinco entiendo si estamos en la dos cinco y viraremos rumbo a la derecha pues nada salimos y listos y que sea lo que Dios quiera quiero hacer este vuelo en batching para ver si se conecta a alguien hacer la aproximación estandarizada de los instrumentos en vivo pero bueno ya hemos calculado más o menos el tiempo de descenso tendremos que descender en explotación unos unos 30 milas antes vale vamos a mirarla un poquito y piloto automático vale vamos a hacer una cosita vamos a poner no sé por qué no va ahí está desconectado a ver ya tenemos el primer fallo no sé por qué vamos a quitar el piloto automático vamos a ir nosotros rumbo 3-3-3 calcula por aquí vamos a quitar lo que es esto a ver si ahora pide al piloto automático ahora sí vale vale porque estaba muy hecha por atrás vale ahora sí vamos a poner navegación y quitamos el heading y más o menos ahí llegará cuando estemos llegando esto se empieza a acercar ya empezará esto a eso vale flaps se me olvidó y quitamos esto ya y de momento vamos a ir por eso porque es que vamos a ir un momento con heading a ver si el borde de toledo ya lo tiene cogido ah vale bueno pues vamos con el borde de toledo vamos a darle en half que esto sí que lo va a pillar ahí está y nada en ascenso para nivel de vuelo 1-2-0 y en vigo no vamos a encontrar muchísimas nubes incluso puede que estén lo viendo y si hay nubes hasta a 100 pies así que va a ser una aproximación bastante jodida no sé qué aproximación a lo mejor nos da la aproximación de la pista 01 que es por rnaf y esta está para la aproximación de mínimos o sea una aproximación de visibilidad limitada pero no sé, vamos a ver aquí como siempre pues nadie contesta, nadie dice nada o sea hay gente pero puede que alguno vaya a vigo mira este es un avión pequeño también un beachcraft 58 creo que es un baron, una baron 58 creo que es hay bastantes aviones eso sí es verdad vale ahora sí vamos directos a toledo vale vamos a meter potencia porque ahora estamos muy bajos de potencia vamos al 73% y yo digo el combustible pues la verdad que no lo sé no voy a grabar todo el vuelo vale no os asustéis lo vamos a estar aquí en tres horas metidos pues yo sí, vosotros no estamos llegando a 5500 vamos a ir poniéndola esto a 2992 ya sabéis la actitud de transición en España es 6.000 pies y la actitud de transición del aeropuerto de vigo también es 6.000 pies se nota que vamos pesados porque estamos a un ascenso de 600 pies por minuto y no así estamos en 76-77 nudos no sé el combustible que estamos gastando hay 7,7 por hora en lo que es el ascenso vale vamos a ir poniendo ya 2992 hostia esto no está tan cerca del CDI ahí está y bueno 85 nudos ahora parece que va mejor aquí sí que tengo que estar pendiente de los galones que gasta por hora 7,7 tenemos 26 nos quedan 26 galones vale pensaba que iba con menos vamos con 26 yo creo que sigue tenemos Endurance para 3 horas y media deberíamos llegar de sobra bueno de sobra muy justos vamos a ver vale esto sí que se me había desconectado le da la map esto esta carpeta de vigo la dejo abierta pues si nos dan a si se conecta alguien nos da otra aproximación mi intención es ir a la pista 1-9 por lo menos ahora después miraremos cuando estemos llegando miraremos a ver la pista que sería mejor para utilizar que a lo mejor cambia si la pista 0-1 pues será una aproximación R-NAP en vez de I-LS vale a medida que extendemos se ve que esto aumenta un poquito más pues vamos a ver la velocidad para que no gaste tanto con su combustible intenté gastar menos baja de 7,7 a 7,2 pasa que pone para 300 millas al final haré un cojo si veo chungo cierro esto toma por culia Dios desconecto ay ya está si se me ha crash el simulador ahora vamos a ir un pelín menos así que está bastante pendiente del buen transfer si estoy volando offline me daría igual no me preocuparía pero con boxing quedándose en combustible pues tampoco es encima sabiendo lo que es que encima no sé puede que nos quedemos sin combustible activamos landing encendida esta desactivada activada la salida landing por encima de 10.000 pies lo desactivamos no sé cuánto estamos bastando ahora 7,1 igual ahora no será porque vamos a menor velocidad bueno que sea lo que desquiero bueno vamos a Toledo vamos a ir mirando esto después de Toledo rumbo navas 1,1,4,9,5 vamos a ponerlo de aquí y lo vamos a poner también abajo y lo vamos a poner también abajo cambiamos el bearing este por el nava 2 que ya lo tiene cogido así que no hay problema así que vamos a poner el bearing para el rumbo 1,0 ahí estaría vamos a encender el pitot esto no tiene control de las hélices esto no lo voy a tocar no sé a qué gaste más combustible pues acaso lo voy a dejar así no creo que se habrá congelado esta mierda si se congela pues lo que tenemos y nada chavales pues vamos a ir cortando y nos vemos yo que sé pues llegando a Navas vale a ver qué tal vamos de combustible chavales de nuevo bueno pues hemos llegado ya al borde Toledo y vamos directos al borde Navas 22 millas y vamos a mirar el siguiente punto sería a calma 319 después sería todos 319 319 bueno esto lo pondremos en modo gps hasta Zamora bueno calma y Ávila así que vamos a poner heading en 319 aquí una partida de Navas iremos en modo gps vale vamos a poner aquí ya esto en modo gps y nada no se ha conectado nadie aquí ha dicho uno que sale bueno portugal lo que es o porto y o porto y joder y Lisboa será esto no Lisboa es esto creo de aquí Lisboa y esto es porto y nada de momento estamos tranquilos combustible vamos a poner un poquito después el transfer yo creo que si llegamos tenemos para 347 millas y hemos hecho 80 casi 90 bueno ya más de 90 millas y el viaje era de unas 340 así que nos quedan ahora 340 así que deberíamos llegar de sobra pero bueno esperamos que no pase nada no se si igual a esto y quitamos el port transfer no hemos cambiado la velocidad para nada vamos a unos 325 127 se suele mover la velocidad vale quitamos el transfer perfecto y nada poco más chavales que deciros viaje largo como os he dicho aquí estamos nosotros nadie de momento va a Vigo este va a Asturias este va a Francia portugués de portugués de nada este se va a Gran Canaria así que nada chavales pues lo he hecho volveremos ya cuando estemos ya cercanos al punto de aproximación de barco antes si nos ha conectado a nadie pues podremos el procedimiento de llegada a nosotros en el plan de vuelo y nada chavales pues nos vemos más o menos por allí vale venga hasta ahora chavales que pasa chavales aquí estamos de nuevo solamente quería conectar otra vez para que veáis que lo que es el tráfico si funciona aquí veis que tenemos un avión a 5.500 ascendiendo bueno ascendiendo está sobre 5.500 pies más que nosotros y es este vale el de de Batching para que veáis bueno aquí pone 14.200 bueno seguramente esté más más alto y va a pasar por encima de nosotros para que veáis que si funciona el tráfico y bueno estamos a punto de llegar a Ávila no lo vamos a ver no sé si lo veremos va a ser complicado está a mucha altitud mira se acaba de conectar el centro de Portugal no lo veamos nosotros a lo nuestro estamos en modo GPS después ahora cuando nos vayamos a Zamora y coger esto a Zamora iremos navegación para Zamora pero todavía no lo he cogido así que seguimos en modo GPS 73 milas para Zamora y bueno tenemos aquí el radar que es más esto es 7.800 ah mira ahí lo vemos lo veis chavales ese puntito de ahí vamos creo que es un puntito si 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 ahora lo podéis ver bueno lo hemos conseguido ¿ve? pues nada chavales el combustible pues vamos a poner un poquito no sé no sé si en teoría nos quedan unos 17 galones y medio yo creo que sí llevamos 10 usados y llevamos cuántas millas recorridas pues yo creo que más o menos la mitad de camino vamos a ir de aquí estamos más o menos por aquí casi la mitad más o menos así que no creo que haya problema y nada chavales pues hay que estar atentos de que no a ver si se conectan para estar ya tanto y nada como dije cuando estemos llegando a barco antes vale cuando volvemos a poner el procedimiento volvemos a conectar hasta ahora buenas chavales de nuevo pues aquí estamos y estamos llegando al penúltimo punto a desat y vale se ha conectado lo que es madrid pero es madrid torre y madrid suelo así que no nos afecta y vamos a ir metiendo el procedimiento de llegada que a nosotros nos tocaría por la pista en un 9 sería barco 1 tango lo cargamos y vamos a ir también metiendo ya lo que es el procedimiento de la pista y el es Zulu que es el que sería por Obito no por Pibón creo que es a ver déjame mirar si Pibón los mínimos 1240 joder joder Y que acabamos. Y sería la última PIVO. Una vez que estamos aquí. Activamos PIVO en parque. Pues nada, ahora todo esto está hecho. Sigue sin conectarse nadie. Y nada, ya tenemos hecho eso. Y ya lo único cuando vamos a descender. Estamos a 12.000, 12.000. Cuando lleguemos a barco esto pondrá 8.000. Y lo más seguro. Y intentaremos descender por Urbanaf. A ver qué tal. Y bueno, que os iba a decir. Esto que pone aquí. No sé si fiarme de que aquí me quedan 10,4 galones. A lo mejor es con reserva. O que me quedan 5 galones. O 5 galones antes de llegar a reserva. Y 10,5, 10,4 con reserva. No tengo ni idea. Esperemos que me queden 10,4. Si no, no llegamos. Vale, dejamos ahí ya. Aunque gracias a Dios en el descenso. Pues prácticamente no conseguiremos combustible. Y nada chavales. Pues voy a cortar otra vez. Ya hemos metido eso. Y cuando lleguemos a barco. Vamos a descender. Aquí os lo explico. Cuando estemos a barco. Tenemos una diferencia de 40. Y después de 30.000 millas. Primero descenderemos a 8.000. Y después a 5.000. Pero bueno que son unas 30.000. Más o menos. Pues tenemos aquí 8.000. Descenderemos ya a 5.000. Voy a hacer otra vez el cálculo. Así que nada chavales. Volvemos un ratito. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta chavales. Bueno. Pues estamos llegando a barco. Pero me parece a mi que no se si vamos a leer el efecto. O esta mal esto. Esperemos que nos queden 8 galones todavía. Y que podamos llegar. Si no tengo ya mirado un aeropuerto. Un aeródromo. Que es este. Desconectaría de esto. Lo quitaría. Porque no es lógico que tengamos este problema con el combustible. Y lo que tenía que haber hecho. Era haber ido. Haber hecho esto en dos etapas. Haber ido primero a. No lo he quitado. A Salamanca. A Salamanca. Y de Salamanca. A Vivo. En dos vuelos. Pues se ha hecho hoy uno. Y mañana otro. Y listo. Y no tenemos este problema de combustible. Pero bueno. Vamos a ver que pasa chavales. Pues. Ya ha puesto blue enough. Para 5.000 pies. Ya bajará cuando tenga que bajar. Aquí pone topo descend a 12.000. Pero bueno. Aquí no hará nada. Porque estamos a 12.000. Y cuando lleguemos aquí. Pues marcará topo descend por aquí. Por aquí. Y cuando empiece el descenso. Pues eso. Eso sí. Tenemos combustible. Claro. Aquí ya habéis visto. Que pone full load. Así que. Miedo me da chavales. Miedo me da. Os digo que tengo aquí preparado esto. Por si acaso. Hacemos un directo. Y vamos para allá. Modo GPS. Intentando controlar el descenso. Pero bueno. Y ya bueno. Llegamos aquí. Pongo directo. Cuando. Activamos. La aproximación esta. 286. Vamos a mirar un momentito. Si. Sería todo esto. De aquí recto. Y este es el. Patrón. Este de. Frustrada. Que habría que volver a pibón. Bueno chavales. Vamos a ver que pasa. Vamos a ver el combustible que nos queda. Uno y uno. Dos galones. Madre mía. Madre mía chavales. Que pasará. Nos quedaremos sin combustible. Tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Aquí tenemos el río Hudson. Para hacer aterrizaje de emergencia también. Y bueno. Las condiciones en Vigo. Han mejorado un poquito. La última vez que puse la pista para aterrizaje de emergencia. Luego está en el 19. Ahora está en IFR. Ya no es. Low IFR. 30. 2. 7. Más de 5 o 4 millas. Antes. Hemos estado. Aquí está. Llegado a ver. A media milla. Es decir. Una visibilidad de media milla. Nada más. Pocas a 300. Es que a 13. Pocas. Y enros. Son 1 a 900. Es que esto no sé. Que quiere decir. Muy bien. A veces rotas. Pero algo menos que rota. Y nada. vientos de 722 a 3 nudos que me ha dicho que me ha dicho esto aquí tenemos que preparar un mensajito mucha gente conectada estamos nosotros y ya a ver cuándo empieza el descenso lo veremos aquí cuando llegamos a barco marcará otro descenso seguimos en fuel low bueno vamos a seguir en fuel otro rato pues un poquito fue el transfer pero un poquito nada más aquí tenemos el topo de este vale vale aunque no sé si descenderemos por nuestro peta me parece un poco sitio 15 o no sé si es una 15.000 para este 8.000 entonces tenemos a unos 700 pies por minuto y echaremos cortaremos bastante potencia después ponemos 3027 cuando estemos a 7.000 pies vamos descendiendo de 7.000 a más calibramos el altímetro esto lo encenderemos ahora tiene el fiat de madrid tiene el deliverance ground torre y latis y lo que es aproximación tiene bastante no sé porque algunas veces no se van a aeropuertos pequeños también salamanca eso hay gente que va también la aproximación de salamanca que cubre algo para que no se aburren mucho los controladores nada llevamos desde las 11 más o menos dos horitos y pico de vuelo dos a las 20 minutos de vuelo y bueno vamos a ver qué pasa y bueno vamos a ver qué pasa esto lo supone ya el heading en 194 vale como si hubiese una frustrada y esperemos que no aquí ya está este es el 1 10 90 el ir ese de de vigo es tenemos aquí no se llama eso sepa que estaba bastante lejos se llama victor india golf y veis aquí tenemos que conger y después rumbo 1 1 6 0 con el radial de 186 de vigo vamos a ver el de vigo es 1 1 3 6 0 creo que lo tengo puesto por aquí si vamos a ponerlo en este vale el de vigo todavía no está acogido ahí lo tenemos ya ya sabores que pasará de momento parece que se queda ahí un galón galón parece que realmente yo creo que nos queda unos 7 galones gastamos 7,7 por hora pero ahora dentro porque empezamos el descenso y ya gastaremos mucho menos aquí tenemos un avión creo que va a ser este este o este de aquí esto no tiene nada que ver con los que hay en este no puede estar en bajos este de aquí este de aquí no quiere decir que estén en baxi ni ni nada como que están volando aquí eso sí está unos 20 y pico mil pies más que nosotros si va a ser este o sea que este todavía aparece por aquí pero está más o menos por aquí vamos que el próximo vuelo ya lo que es la vuelta a la candelera para terminar la misión esta voy a Salamanca primero y de Salamanca a la candelera y ya está no me complico chavales no me complico no hemos tocado la potencia para nada la potencia sigue ahí se mantiene cero galones por un lado qué miedo está desciendiendo este sí bueno es que este va a Oporto así que normal que descienda te digo seguimos teniendo como pendiente este o sea dar la vuelta bueno pondríamos modo gps para mirarlo nos quedan quince milas para descenso ocho mil pies no sé si se funciona la fuente de transferir ahora voy a echarle ahí algo un serie de galones y medio es que ni siquiera sé si con estos galones llegaremos tenemos para 82 millas tenemos para 82 millas vamos a estar vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos por aquí nos quedarán unas perdón 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 ¿dónde estamos? no sé unas 25 millas más o menos nosotras 33 cincuenta y pico más después del descenso nuestro descenso debería gastar menos vamos a ver estamos muy 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 justos es que no tengo ni idea chavales ya estamos creciendo los agujeros vamos a ver aqui vamos a ver un poco el pecho de invernadio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en teoría tiene para cargar hasta 40 galones. Ya os he dicho que no me dejaba cargar más el on-air. Lo máximo yo creo que he cargado 27 galones por ahí más o menos. Así que por eso a lo mejor el error este que pone de aquí a aquí me quedan 6 galones si hay uno. A no ser que esto sea la reserva también. Ahí dice que nos tenemos por 80 millas. Yo casi prefiero que no se conecte nadie porque me va a poner muy nervioso entre que si sé si llego o no llego. Y como no, ya que tendré que descartar y desarrollos. Pero veis que está toda Europa conectada ahí, chavales. Toda. Prácticamente toda. Es una puta burrada. Aquí tenemos parte también de estos de la India, ¿no? Creo que es. Tenemos torre también aquí. Esto es Japón. Creo que es. Vale, me quedé sin combustible, chavales. Pues nada. Os he jodido todo. Vamos a cortar esto. Desconectamos y ya está. No quiero saber nada. No entres en pérdida. Vamos a quitar el piloto automático. Vamos a mantener, intenta mantener. Neres. Lexic. Estamos aquí dando vueltas. Vamos a ir a tiempo de hacer esto, poner esto. Y si no, ya veis el próximo vuelo, lo hacemos... Como he dicho. La Salamanca primero y ya está. Vamos a ir a un vuelo más o menos. Ahí, descenso de mil pies. Vale, entramos. Activamos. Quitamos lo que es la altitud. Es decir, lo que es el mantener altitud lo quitamos. Y nada. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si llegamos, chavales. Esto también está guay. Puestamente los motores hay que apagarlos de todo. No tenemos combustible. Fue el pan, no tenemos, así que nada. Ahí. Tenta ahí. Y vamos a poner ya... Y vamos a poner ya... 3-0-2-7. Más o menos será el de Rigo, así que me imagino que por aquí también será más o menos igual. Vamos a ver cuántos metros tiene. 3-130. Ya estamos ahí. Bueno, todavía no. Me pareció haberlo visto. Bueno, vamos a... Ahí está. Sí, por aquí. 9.160. Bueno, estamos manteniendo 600, 505, 550 más o menos. No quiero activar los flasks todavía. No quiero activar los flasks todavía. Pues vale. Cuidado, cuidado. Así me ha tiempo a ver aquí a dónde coño vamos. Vale, vamos a poner Esto a ver si funciona Vale, está haciendo el rollo este Del círculo este Vale, 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 vale Joder, el ruidito Vale, vamos a hacer una cosa Porque es que creo que Vale, a ver si ahora el piloto automático funciona bien Vale, sí, ahora la va a pillar Y vale, según estoy viendo aquí Voy a mirar un poquito esto Vamos a utilizar por la 2-4 La primera que vemos Vamos a poner Heading 2-4 Para ver esto bien Vamos justamente en eso Bueno chavales, ¿qué creéis? ¿Que llegamos o no llegamos? 7.000 pies Descenso de 600 pies Más o menos Por minuto Joder, qué putada chavales No sé si esto me lo guardarán En On Air Y la próxima Bueno, vamos a ir quitando las mierdas Vale, no tener aquí esto que me estorba Esto no me vale para nada Joder Está todavía 20 millas, eh 7.000, 15 millas Más o menos Es el aeropuerto más cercano Y es que aquí hay muchas montañas, ¿sabes? Es el problema Y no hay aeropuertos más cercanos Está este Esto de tierra Vamos a verlo Vamos a hacer una cosita Vamos a conectar Si vemos dónde estamos Esto es 6.000 Madre mía, chavales Es que mirad Que putada chavales Bueno, pues bueno Ya hemos salido Ya he salido de dudas Pero aquí pone 6 galones Que nos quedaban Pues puta mentira A ver si nos quedaba Un uno ahí A ver si hacemos Full transfer Mira, ahí ganamos Estamos ganando un poquito Por la transferencia De combustible Oh, qué bien Esto nos da para ir Al otro lado A Lens No, el ¿Cómo era? El EVN este, ¿no? Sí Está a 7, unas 8 millas Ahora, vamos a pitar El periodo automático Vamos a ver Si llegamos a ese Es que no pasamos por aquí O si llegamos Si ascendemos Si ascendemos Quizás lleguemos Necesitamos coger Altitud otra vez Vale No te vayas tan rápido Estamos ahora en manual ¿Vale? A ver si pasamos Estas montañas Asciende, asciende, asciende Venga, estamos a 8 millas 9 millas Más o menos Vamos a ascender No me he fijado El altitud que está El aeropuerto El aeródromo El aeropuerto 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 ¿Puede ser esto? No tengo ni idea, chavales Bueno, voy a mirar a ver si me da tiempo a mirar Sin que se caiga el avión A ver, a ver cómo vamos Nos hemos desviado Elevación 2020 pies, vale Estamos a 7.000, vale, vamos a empezar el descenso Vamos a hacerlo todo manual Bueno, pues fue el transfer ese Durán Vamos a ver los vientos que no los veo desde aquí, vale He echado esto para atrás, pero luego no... vale, es el mínimo Si lo echo para atrás de todo es como... no sé qué hace Es que tengo que descender bastante Joder Vale, vamos a poner un punto de flaps Voy a arriesgar Tenemos que descender a 3.200 Yo creo que va a ser esto Hostia, se acabó Ahora sí que se acabó todo lo que se daba, chavales Pues vamos a ver Pues vamos a ver Yo de mis putas locuras Con flaps Supuestamente Estaríamos Con flaps Creo que podemos estar así hasta 70 nudos por ahí A ver Ahora sí que ni nada, ni fue el transfer ni nada 5 millas 5 millas Quizás estamos muy altos Vamos a poner otro punto de flaps No podemos andar dando la vuelta Tenemos que ver ya No hagas tanto descenso, ¿dónde vas? Si eres puto loco, todavía queda De parada izquierda, joder Tengo que mantener 500 pies todavía Tengo que mantener 500 pies todavía Uy, chavales Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Cuidado que entramos en pérdida Vamos a la izquierda Maravilla 3.700 3.680 Vamos a intentar subir un poco más Estamos en 64 nudos Uff Si ponemos ahora la flash caemos Ah, no me va a dar Qué pena Qué pena Por un poquito, eh, chavales Tú no eres el río Hudson Vamos a quedar a nada 2-3 millas A dos millas Estamos ahora Más o menos Tiene que estar aquí ya cerquita Cabe, cae un poquito Que si no nos jodemos No veo el aeropuerto igualmente Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a aterrizar aquí en ese hueco Aterrizaje de emergencias en eres Ahora echarse los cinterones A ponerse contra los asientos, la cabeza A ver, hemos caído en pérdida Uff 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 Nos hemos salvado, chavales Increíble Increíble esto Donde viene y presiona el aceite ni nada tío Madre mía Que fallo A ver lo que dice el Esto Fatal eh La reputación ha empeorado aquí un poco El motor El motor Bueno, venga Ha sido lo mío A donde nos pondría ahora Que donde estamos Shinzo delimia Shinzo delimia Va a ser esto Míralo Míralo Bueno, pues después despegaremos Bueno, después Despegaré de aquí Vale Pues por lo menos No se ha jodido Yo pensaba que teníamos que hacer el vuelo otra vez Es un horror Vale, listo el chequeo Ups Más arriba Quinto Lo tiene encendido Se me olvidó quitarlo Bueno, combustible Nada Esto está cerrado Loce de aterrizaje Loce de aterrizaje Como todo esto era así Como patente también Loce de aterrizaje Lo vamos a desactivar esto también Esta mitigación Comproba parámetros Pues todo en rojo Irónicas Bien Nada Combustible Eléctrico Quitamos las fuentes Ya Espera eso Lo se la va Irónicas Ya todo puesto Quitado Ya solamente hay que quitar el par del motor A ver si hay diferencia Estrobos Y apagado Joder chavales Bueno, por lo menos ha estado bien Hemos satirizado un poco bruscamente Bastante Pero no nos hemos estrellado que es lo importante Y quiero saber Donde coño está el puto aeropuerto Que nos quedaban ahí menos chavales Más velocidad Porque a esta velocidad no llegamos Ahora lo tenemos Estábamos nada A nada chavales estábamos Mira que he mirado que estaba Es que claro, mirad eso que está ahí en el río En el lateral del río Pues también es complicado, pero bueno Ahí que tal es el aeródromo este Bueno, antes lo miré más o menos Desde el litera map Y bueno, aquí tiene tres parkings Aquí se pueden aparcar tres Y aquí tiene también más parkings Bueno Por ser un aeródromo pequeño pues está bien Y nada, pues ya pues Desde aquí lo haremos visual Bueno, no sé mañana como está el tiempo Para hacerlo visual Pero bueno Bueno, nada chavales Ha sido un atrizaje forzoso Pero Están sano y salvo Ahora llevaremos a los pasajeros A un hotel cercano de por aquí No tengo ni idea dónde A un pueblo que haya ahí cerca Y que duerman ahí Y que mañana salimos Y ya está chavales Mira esto que es Un circuito Pues en el podró Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si es así Le tenéis que dar un buen like Y no olvidéis suscribiros Y activar la campanita De notificaciones Y nada En el título Pondré aterrizaje forzoso Para que veáis al final del vídeo Si queréis Y veáis El aterrizaje que hemos hecho Hemos estado a nada Casi casi llegamos chavales Fíjate de dónde estábamos Eso sí También hemos tenido Un poco Cuando hemos hecho el transfer Hemos tenido un poquitín más de potencia Hasta que ya se acabó Como suscribir por todos lados Pues nada chavales Venga Un saludo y hasta luego